El buen oficio. Sentado ante el escritorio de un apacible gabinete, escucho la ventisca salmodear en la ventana. Humo que se aposenta en lentísimos idiomas, un radio que al prenderlo nos baraja la vida. Mi oficio evade la suerte con embustes de viajero, con medianas confesiones y rumor de casas viejas. Soy el lejano guardián del polvo sobre los libros. Afuera la tormenta nos distorsiona la vida.